¿Puede ser que a Saturno Hogar lo sigan asaltando? ¿Otra vez? Otra vez más. Tienen un depósito en la recta Martinoli, ahí donde parece que ocurre todo el Triángulo de las Bermudas. Sí, absolutamente. Todo el tiempo y no hay controles. Y después de un robo sí aparece la policía, pero desaparece nuevamente. Bueno, el Triángulo de las Bermudas. Sí. Nuevamente Saturno Hogar, que debe ser en este año, debe tener cuatro asaltos. Sí, cuatro o cinco. No lo pueden parar en el asalto anterior. Hace 20 días en Avenida Colón. En la avenida Colón, en el asalto anterior, hicieron un hueco por lo del vecino. Tienen planchuelas de acero en la pared, pasaron igual. Desarmaron la alarma. Desarmaron la alarma, nadie ve nada. Ahora en la recta Martinoli, han entrado con un camión, se han llevado 30 aire acondicionado. Hay que cargar 30 aire acondicionado. Se llevaron heladeras, de esas heladeras que son de doble puerta. Sí, sí. Que son de última moda, que valen como 10 mil pesos, no sé cuánto valen. Que se abren las dos puertas, que tienen, apretá un botón, sale un chorro de no sé qué cosa. Apretá ese botón, bueno. De esas se han llevado tres o cuatro. Y nadie vio nada. Rompieron obviamente el portón, anularon la alarma y nadie vio nada. Y obviamente nunca aparece nada. Pero a algún lado va toda esa carga. Caminera, no hay nadie, gendarmería, nadie ve nada. Es heladera, una mulita necesitas. Y necesitas, sí. O cinco personas. O mucha gente. O cinco personas, son grandes, son pesadas. Muy pesadas. Bueno, nadie vio nada, nadie encontró nada, nadie sabe nada. Pero además la seguridad no funciona ahí porque muchos de los negocios de recta Martinoli tienen cámaras de seguridad y de hecho hemos pasado a algunos. Bueno, nosotros mostramos una y nunca lo agarraron. Es más, sé que la policía en algún momento dijo, ah, me parece que es fulano, me parece que es fulano, a uno de los que miraban el video. Y no lo agarraron nunca. Y nunca pasó nada. Nunca pasó nada, bueno. Bueno, a ver si la gente nos ayuda y podemos, claro, si tienen algún dato, si han visto un camión. O si alguien le ofrecen la heladera. Claro, si alguien te ofrece una heladera a precio baratito o un aire a mil pesos sospechá, se lo han afanado a Saturno. Eso es seguro. Claro. Eso es seguro. Así que tomás tu recaudo porque en una vez se investigan y te caen en tu casa. Claro. Treinta aire acondicionado. ¿Mañana? Una locura. Me decía Luis Alcázar, que yo hablé esta mañana con él, me dice, me estoy haciendo famoso por los asaltos. Pero, este, y se me hubiese gustado ser famoso por otra cosa, por cantar tango, por eso. Es decir, famoso por los asaltos. Miren, el 15 de noviembre del 2010, del año pasado, nosotros ya hablábamos de la recta y en aquel momento mostrábamos este video que ocurrió en un local de la recta Martinoli donde entraron a robar, se veía perfectamente los rostros de las personas, cómo fue el método. Esto lo mostrábamos nosotros, les aclaro, el 15 del 11 del 2010. ¿Cuánto vamos a cumplir un año ya, no? Claro. Estamos próximos a cumplir un año. Miren, ahí está la persona, eso fue tomado por la Cámara de Seguridad del local. Mirá cómo le roban, mirá con la simplicidad. Ahí la sacan. Sacan la notebook, es una notebook. Claro, mientras el tercero entretiene. Otra más. El vendedor. Otra más y... Y después la cierran, ¿eh? Se hacen los distraídos mientras otro habla y de un momento a otro se van. Nosotros mostramos esto. Mira, ahí están, se están acomodando, yo creo que dicen, sí, ¿qué tal si nos vamos? Y miren, el muchacho, el dueño del local, está atendiendo. Estos ya se los distraídos, ya tienen las dos notebook en el bolso. Dice, bueno, no, ya está. Muchacho jovencito, bien vestido. Se los ve con absoluta claridad, ¿eh? Sí, mirá. Las caras se pueden ver perfectamente. Llevamos casi un año y todavía, al menos que sepamos nosotros, no ha ocurrido. No, no solo que no ha ocurrido nada, no solo que no se ha resuelto, sino que después de esto, han vuelto a tener otro asalto este año. En el mismo lugar. Armados, en el mismo lugar, y tampoco se ha resuelto nada. Bueno, eso ocurrió el año pasado. Está ocurriendo esto que comentábamos de Luis Alcázar. De Saturno. De Saturno. Ahí también la recta de Martinoli. Y la cantidad de llamados que tenemos. Algo pasa en la recta de Martinoli. Sí, sí. Algo ocurre. Ahí deberán ajustar las medidas, investigar, ver quién está a cargo de todo eso, quién es el responsable. Algo está pasando. No puede ser que haya impunidad absoluta en una zona de la ciudad. Absolutamente comercial. En ese lugar, muchos negocios. Y vos sabés que entre los negocios se cuidan entre ellos. Sí, sí, bueno. Cuando ven a alguien raro, uno sale y le ayuda al negocio de al lado. Es tremendo cómo se tratan de cubrir entre ellos. Y no solamente pasan los comercios, sino también en las casas de familia que están por ahí. Poner un poquito más para que se ven las caras, muchachos. Y se ven las caras. Y se las ven perfectamente. Se ven las caras. Eso ocurría el año pasado. Nosotros lo pasamos. Hicimos un revuelo bárbaro, pero no hubo solución.